La Cinecta, el MP y el 50 Desde el penal solicitan la Cinecta, especial dedicación, palmentado, patas muertas, el comandante niño clave nueve lo recuerda en la escuela El que traigo es suya, fui sicario de guerra, hoy es líder en toda la escuela chica Con el apoyo de varos, blanco no es la primer pila Y no se me olvida que de abajo hay que empezar huevos y cerebro aparte pa' ser líder de un penal Delito federal de crimen organizado, hasta la fecha no hay dictamen que les haya yo firmado Sigo siendo baña, no lo voy a negar, que me agarre rafagazos con la fuerza militar Manuel y Alejandra, su vida es por tuya parte Es lo que le inyecta fuerza pa' aguantar tiempo en la cárcel En su corazón marremia, en su fuerza la flaquita Se reporta patas muertas controlando la escuelita Traigo la subo poderosa, esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa, aquí en el penal hoy mando así está la cosa Traigo la subo poderosa, esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa, aquí en el penal hoy mando así está la cosa Pecherado, pilas bien armado, Indol, Lucio, Blanco, Anduvo patrullando En Río Bravo, Cándido, Aguilar, Matamoros, BH, Jorge, Villarreal Primero central de la guardia en Vallehermoso Por Cándido y González, reportaba sospechosos Pepos y Sorchos de abajo es que salió Subiendo poquito a poco en un sicario el patas fuerte convirtió Quien lo reclutó para usar cuerno de chivo Su clave ciclo nueve, claro el comandante niño Está agradecido, el gobierno recalcó No olvidó a mi comandante por lo que a mí me enseñó Si son dos, tres, dos patas muertas señores Se besos y de todo no se asusta con cabrones Ya varios topones se ha dado y sigue al cien por las tergas Caminito en la quintilla no lo pudo detener Traigo a la subo poderosa Esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa Aquí no hay péndalo y mando así es pa' la cosa Traigo a la subo poderosa Esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa Aquí no hay péndalo y mando así es pa' la cosa Y las caravanas por donde quiera andaba Ahora sumo en la suburban por todo Santa de Laida Marios me acompañan, me cuidan donde voy La troca nunca descansa en el Romeo anda al frijol Negro y el mono con la bolsa a su lado El panel también, el topo tonti locos bien pesados Para un alto mando, el comandante F3 En la grande va el saludo de un muy buen amigo de él Maldito diez de matos, cinco de dos pesos y un duro Darse a la fuga no pudo, me ocurrió y me hizo lo suyo La 14 de febrero fue la colonia testigo Diez pa' delante en el dos, pero pila sigo vivo Pila sigo activo aunque me encuentre en el penal Le agradezco por la ayuda que me la supo dar Hoy me encuentro arriba y sé que todo sube y baja Con los pies sobre la tierra y patas de Santa de Laida Traigo la subo poderosa, esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa Aunque no hay penal, hoy mando así está la cosa Traigo la subo poderosa, esa troca no falla y no necesita gota Gente malandrosa, mi raza mañosa Aunque no hay penal, hoy mando así está la cosa Trecha 26, cruzando con la 70 De nuevo pa' la historia, con el gobierno se enfrenta Se trenza, se enfrenta, por eso se le dio La batuta de encargado, destacar de su patrón Guerrero de acción, eso está bien demostrado Del golpe hasta la muerte, no lo pierde ni guardado Tal vez le quitaron solo la libertad Lo malandro ni a balazos a la tumba llevará Pronto lo verá, rango base no te aguites El patas no lo hace, ser mañoso no es un chiste Al cartel son firmes, 232 patas muestras pa' la banda Hoy vivo en Cerezo 2 Llevando el control de la gripa en el penal Comandante de los verdes Francisco Pachito Ahí va Hey, hoy que estoy en la prisión Te doy cuenta de los verdaderos amigos Agradezco tanto a la compañía Por no dejarme abajo Por todo el apoyo, ya saben Y de parte del motociclón Para el jefe El señor 900 El pendiente Vienes hasta la muerte Y un 111 hay para el cuñado El güero Menéndez Presente siempre Presente siempre Para Charlie y el Nacho De Grupo Tiburón Por su amistad y su apoyo Patas muertas En el Cerezo 2 Santa de Laida Ciclón Ciclón 2 3 2 Ciclón El Juicio Lo